Estamos en una mañana muy fría en el Parque Nacional del Palmar. Te invitamos a que vengan estas vacaciones de invierno a pasar en este lugar. Mirá qué maravilla, hoy está todo congelado, tenemos una temperatura de menos 7 grados. El Parque Nacional es disfrutable en verano y en invierno también a pesar del frío. Los esperamos.